Cada día trayendo una cápsula de vida de la Palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, muy bien, mis amigos, entremos a la cápsula de vida del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de los 10 mandamientos y hablaremos de un tema extraordinario. Comenzaremos primero con Éxodo, capítulo 20, verso 22, hablando acerca de este tema tan importante para nuestra vida. Al amor, sé que si te abriste tu corazón a la gloria de Dios, has también estudiado y entendido un poco más acerca de los 10 mandamientos, tanto que también en las escuelas dominicales, hoy en día, por supuesto, también están los 10 mandamientos en las paredes y los niños las ven, algunas a veces los estudian. Y por qué no nosotros como adultos también entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en este tema tan, tan importante. Comenzaremos con Éxodo, capítulo 20, verso 22. Dice la Palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, ¿Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros? Vamos a parar allí y vamos a entender lo que estamos leyendo. Dios le dice a Moisés, quiero que le digas a los hijos de Israel, ustedes mismos han visto lo que ha sucedido, que yo, ya, dice Dios, yo, Yeshua, he hablado desde el cielo con ustedes. Les cuento la historia. Un misionero muy centrado en los no harás de los 10 mandamientos, le estaba predicando a un viejo jefe africano. Bueno, cuando terminó el jefe, dijo, ¿Significa esto que yo no puedo robar la mujer de mi vecino o su ganado o atacar mis enemigos? Exacto, dijo el misionero. El jefe replicó con tristeza, bueno, de todas formas ya no puedo hacer esas cosas. Hoy, demasiado viejo. Me parece que ser viejo y ser cristiano son la misma cosa. Esta es una confusión bastante común. La gente piensa que los 10 mandamientos van a robarle la felicidad de su vida, en vez de añadírsela. Pero esto no ha sido nunca el plan de Dios. Dios quiso que fueran principios sin límite de tiempo para hacer tu vida más enriquecida y satisfactoria. Después de todo, no van mejores las cosas cuando amas a Dios, respetas tus padres y eres fiel y amable. Muchos de nosotros decimos romper los 10 mandamientos, pero en realidad son inrompibles. Escucha bien, si tú saltas desde el balcón del piso 40 de un edificio, estás desafiando la ley de la gravedad, pero esto no se romperá. Ahora, por otro lado, nosotros sí. Así como hay leyes científicas que son indestructibles, los mandamientos de Dios son principios espirituales inquebrantables e inmovibles, que son más fiables que las leyes naturales. No son solamente sugerencias, son preceptos. Dios dijo, os he hablado desde el cielo. Esto es lo que hace esto tan importante, que Él mismo lo dijo desde el cielo. Los 10 mandamientos nos habla acerca de los mandamientos que Dios nos dejó a través de Moisés y que estos no son sugerencias, son reglas que tenemos que cumplir si queremos ser bendecidos y tener una vida próspera y en abundancia. En cierta ocasión, los vecinos habían invitado a Nancy Miller, una vecina que, como viviría con ellos, había organizado en una reunión la cual comerían platos sabrosos, beberían vino y mirarían algún programa de televisión sobre algún tema de actualidad como los robos y los crímenes. Sin embargo, Nancy al entrar a la casa de sus vecinos se llevó una gran sorpresa. Lo primero que Nancy vio cuando entró a la casa fue un televisor que días atrás le habían robado. Luego observó los adornos del árbol de Navidad y, al igual que el televisor, eran los mismos que le habían robado. Y para acabar, la sonriente vecina llevaba puesto el vestido que le habían robado. Nancy estuvo en la reunión, fue paciente y cortés, pero tan pronto terminó la reunión, se marchó a su casa, llamó a la policía y los denunció. Lo que había sucedido es que se habían metido a la casa de Nancy y le habían robado casi todas sus propiedades. Ya había denunciado el robo, pero como es de esperarse, no había obtenido respuesta. Hasta el día que recibió la invitación de los vecinos, donde, para su sorpresa, había encontrado todos los objetos robados. El ladrón le había vendido todas las cosas robadas a los vecinos y ellos, sin saber de dónde predecían, se las compraron. Hoy en día, hay mucha gente que se dedica a andar robando. ¿Qué pasa con aquello de no hurtarás o así como no mentirás y no cometerás adulterio? Son algunos de los diez mandamientos que nosotros necesitamos entender. Lamentablemente, en el mandamiento no hurtarás, no solo entra el robarle objetos a una persona, sino también a los que le roban la honra y buena reputación a otra persona. También los que influencian a un niño a que consuma drogas, al que está robando la inocencia a un niño y a fin de muchas otras cosas más que Dios considera pecado. Dios no dejó diez sugerencias para que, si queríamos, las cumpliéramos o no. Dios dejó diez mandamientos que tengamos que cumplir si queremos ser bendecidos y tener una vida próspera. Nadie puede violar estos diez mandamientos sin sufrir consecuencias. Como dice el dicho, cada uno cosecha lo que qué, lo que siembra. Galatas capítulo 6, verso 7 nos dice, Dios nos ama no porque seamos santos, sino porque nos creó a su imagen y semejanza. Él quiere nuestro bienestar. Por eso envió a su Hijo Jesucristo al mundo. La palabra que describe su misión es rescate. Él vino a rescatarnos. Basta con que aceptemos ese rescate divino para que Cristo nos haga nuevas personas. Dios nos llama a la obediencia de sus diez mandamientos. Tanto que nos deja los diez mandamientos en un día muy especial, como ahora el día de Shavuot, el día en el que Dios entregó estos diez mandamientos a su pueblo y nos lo dejó con días contados después de la gran celebración de Pesach de la Pascua con cuentas del Omer y nos llama a entender que lo que él hizo fue algo extraordinario. Los diez mandamientos son algo que para nosotros debe ser de mucha importancia y que deberíamos pasar a nuestras diferentes generaciones. El Deuteronomio nos llama acerca de eso, de cómo tenemos que instruir a nuestros hijos en la palabra. Tenemos que entender que Dios, por medio de los dos diez mandamientos, nos llama a vivir una vida de bendición, de obediencia, pero también nos promete que nuestra vida se extenderá cuando obedecemos su palabra. Y cuando entendemos los diez mandamientos, entendemos entonces que Dios ha hecho grandes cosas alrededor de estos diez mandamientos de promesas de bendición para nuestra vida para que entendamos que al final del día cuando aceptamos a Dios en nuestra vida, estamos sometiendo nuestra obediencia en Él y en sus mandamientos. ¿Se imagina un mundo feo, horrible, donde los diez mandamientos no se obedezcan? ¿Dónde hacen lo que se les dé, perdón, la gana? ¿Dónde hacen lo que quieren, donde ignoran los diez mandamientos? ¿Dónde crean sus propios mandamientos y dicen que Dios es el que está incorrecto? ¿Se imagina un mundo así, donde el aborto está bien, donde tener drogas, tener todas estas diferentes cosas está bien? ¿No celebrar a Dios, no honrar a Dios? ¿Se imagina un mundo tan malo como eso? Que triste realidad, ¿verdad? Que triste realidad que viva un mundo fuera de la gloria de Dios. Pero que triste que exista un mundo fuera de preceptos institucidos por Dios, del cual Él nos deja en su palabra. Pero comienza con una iglesia, comienza con el cuerpo de Cristo, obedeciendo a estos mismos mandamientos para que podamos ser luz en todo lugar. Los mandamientos no han pasado, los mandamientos siguen en las tablas de nuestro corazón también, porque con estos mismos preceptos nos da vida y abundancia de obediencia en nuestra vida. Te invito en el día de hoy, en este día que se conmemora el día de Shavuot, que tú puedas tomar un día, hoy, momento, y puedas decirle al Señor, gracias por tus mandamientos. Y te invito a leer los 10 mandamientos, que los puedas estudiar, que puedas hablar más acerca de ellos a otros, para que puedas entender la gran bendición que hay en ellos. Y cómo Moshe, o Moisés, fue tan bendecido por estos preceptos, porque él entendió la gran bendición que había en él. Y los diferentes hijos de Dios, en ese día que aceptaron la gloria de Dios, y aceptaron estos mandamientos, que vieron desde el cielo, como nos dice Éxodo capítulo 20, verso 22, la gran voz de trueno, la gran voz de Dios, formando su justicia aquí en la tierra y diciendo, yo les hablo desde acá. Esto es mi palabra, para que ellos no dijeran, no, esto fue lo que creó Moisés y él fue el que lo hizo. No, 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 yo, dice Dios, yo lo hice, ya. Ya habicho estas palabras. Y hoy tú y yo tenemos la gran bendición de también obedecer, estudiar y repetir estos mandamientos a nuestras diferentes generaciones. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida larga de obediencia, de bendición, sometidos al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Yeshua, a Barú, Hashem, a Adonai, Elohim. Te invito a que en el día de hoy puedas hacer una oración y decir conmigo esto. Señor, gracias. Gracias por tus mandamientos. Yeshua, te honramos, te glorificamos en el día de hoy. Te pedimos que nos perdones, que limpies nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que podamos ser una persona nueva en ti, que los principios, los estatutos que tú nos has dejado, los podamos obedecer, que tus mandamientos estén en nuestra vida en todo momento, y que seamos luz de ellos donde quiera que vayamos. Que podamos entender que por medio de ti hay vida y vida eterna. Gracias porque nos prometes una vida larga cuando obedecemos tu palabra. Gracias Espíritu Santo de Dios por hacer tu trabajo en nosotros y por recordarnos que al único que merece la gloria es Dios. Te pedimos, Señor, que en el día de hoy podamos entender más acerca de estos mandamientos que has dejado en nuestras tablas de nuestro corazón, y que podamos entender que sin ti nada podemos hacer. Más cuando estamos contigo, Señor, entendemos que podemos hacer grandes cosas a las cuales tú nos llamas a obedecer. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Dios de Israel. Gracias. Gracias por tu sacrificio en esa cruz, pero también gracias porque nos recuerdas que al tercer día resutilizaste para darnos vida eterna para siempre. Y que ahora nos llamas a la obediencia de tu palabra todos los días y todavía hablas con nosotros, Señor. Todavía te comunicas con nosotros, Señor, todos los días. Te adoramos y te exaltamos porque tú eres grande y tu gloria es para siempre. Sea exaltado tu nombre para siempre y para siempre en nuestra vida, en nuestras generaciones, en nuestras iglesias, en todo lo que hagamos. Sea tu nombre, oh Dios, Elohim, exaltado para siempre. Gracias, Yeshua. Gracias porque tú eres nuestra vida en abundancia. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Yeshua, oramos. Amén y Amén. La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.